No, si me toca morirme en Colombia, bueno, pues, pues ni modo, y lo mismo puede tocar en México que en cualquier otra parte, hasta de una caída, de un tropezón se puede uno morir, así es que yo creo mucho en el destino y de allá arriba es donde se dice la última palabra, así es que... Buenas tardes a todos, en nombre de las familias de Hernández de América les quiero dar las gracias a todos que han hablado de ustedes, por cada demostración de cariño, amor que hicieron hacia mi padre, en salud y vida, por su salud. Le quiero dar las gracias también a todos, a todas las personas que vinieron de cualquier parte de México, a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de la salud de mi padre en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en España. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, gracias a todos nuestros amigos, familiares, gracias también, les pido un fuerte aplauso a los doctores que estuvieron al pendiente, a mi padre que dieron hasta el último, hasta el final, por tratar de seguir, que estuvieran aquí con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, y viva Vicente, para siempre. Un aplauso. ¿Ves que Vicente Fernández viene a Colombia? Sí, Jorge, la primera vez, aunque había, pues había muchos comentarios de que, de que, pues me querían traer unos empresarios y otros y otros, pero a mí lo que me interesa en las giras es tener el éxito artístico, no el económico. Entonces, mientras no conocía a un empresario que, que yo hubiera, que tuviera bastante experiencia, no quise aceptar, y había mucha gente que decía que si yo no quería venir a Colombia, mentira, lo que yo pasa es que yo quería venir en, en una gira muy bien hecha. No, a mí no me importa venir y, y, y trabajar demasiado, pero sí me importa conocer un empresario como Guillermo Arenas, que, que, pues, este, desde el momento que se conoce a una persona, sabe con quién se está tratando. Es una gente con la cual no se necesita firmar contratos ni nada, simplemente, como hombres dice uno, sí, y sí. Y cuando se acercó, eh, faltaba un mes y estaba filmando una película, y le hablé yo a Guillermo para decirle, Memo, yo sé que hay problemas ahorita en Colombia, tragedias, tú dime si es conveniente que vayas, si no, no hay problema, por mí, este, tengo muchas ganas de ir, pero si, si crees que te voy a hacer perder dinero, dímelo, por mí no hay ningún problema. Entonces, entonces, él me dijo, no, este, no hay ningún problema, inclusive el gobierno de Colombia quiere que todo siga adelante, entonces, mucha gente me dice, vas a ir a Colombia con los temblores, bueno, pues, tiembla donde quiera, yo voy a morir ya que Dios quiera, no, si me toca morirme en Colombia, bueno, pues, pues, ni modo, y lo mismo puede tocar en México que en cualquier otra parte, hasta de una caída, de un tropezón se puede uno morir, así es que, yo creo mucho en el destino, y de allá arriba es donde se dice la última palabra, así es que, a mí los temblores, me tienen sin cuidado, de ahora ando temblando, de nervios, así es que, un temblor más, un temblor menos, ¿no? ¿Qué imagen tenía de nuestro país y de nuestros cantantes, Vicente? Bueno, la imagen de Colombia, desde hace muchos años, por medio del Marechi Vargas, me platicaban que Colombia es un pueblo muy especial para los cantantes folclóricos, a mí el Marechi Vargas me ha platicado mucho de cuando venía Pedro Infante, que era una cosa también fuera de serie, que el público se le entregaba, pues, como, como, no como un ídolo, sino como un familiar que dura muchos años sin venir, y el día que viene se lo quieren comer, y así yo veo el tacto de la gente al saludarme en la calle, además me extrañan lo más, como te diría, se me hace muy extraño que una parte donde nunca había venido, simplemente por las películas, unos me dicen, oye, que chaparro está, en las películas se ve muy alto, otros me dicen, que delgado está, en las películas se ve gordo, pero de todos modos me conocen y me saludan con el mismo cariño, y yo pienso que eso es lo importante, así es que, pues, yo qué puedo decir del pueblo de Colombia, yo desde el momento en que llegué al aeropuerto, me sentí como si hubiese llegado a mi país y entre mi familia, y yo ya, en cuanto veo tantita confianza, yo ya me siento en mi casa.